¡Suscríbete al canal! Martínez para Ábalos, la bajó de pecho, muy bien para Luna, lo tiene Alex Luna y eso, estaba muy cerca Rey Hilfer, deja la pelota para Luna, aguanta Ábalos, Ábalos, Celis, Isla. Juego largo para Ábalos, la baja muy bien Gabriel, para Luna, desde atrás Isla Mancuello, aguanta Ábalos, frente a Caro Torres y a la segunda pelota. Ha decrecido notablemente el rendimiento colectivo de Barriesta. Esporle, aguanta Ábalos, va Gabriel, quiere girar, no puede, tres lo marcan, saca Mancuello lanzado al centro para Ábalos, desvío en Barrio Nuevo. Caro Ábalos con algo de timidez le dice no fue mal del futbolista, pero a tener en cuenta con el tiempo. Descargábalos para Tolosa, Tolosa pensó más en la falta.